¡Un caballero, un caballero, un caballero! ¡Un caballero, un caballero, un caballero, un caballero! ¡Este es el cariño de Freddy, Caterin y su hijo, León Fabricio! Colegio amado, pasaron tantos años, que hoy vuelvo a ti con emoción. Hay tanto que contar, hay tanto que recordar, que al ver tus olas quiero llorar. Recuerdo que al bailar me enamoré perdidamente, que la que hoy es mi esposa, bendición más grande mía. Te cuento, soy papá, te pido formes a mi niño, que lo abuques como a nadie, y soportes sus travesuras. ¡Como va el balconeca foral! ¡Eres mejor caporal de todo! ¡Hey, hey, hey! ¡Salgan muchachas de sus balcones, que el carolino ya va a pasar! ¡Hey, hey, hey! No dejo amado, pasaron tantos años Y hoy vuelvo a ti con emoción Hay tanto que contar, tanto que recordar Que al ver tus aulas quiero llorar Recuerdo que al bailar me enamoré perdidamente De la que hoy es mi esposa, bendición más grande mía Te cuento soy papá, te pido formes a mi niño Que lo abujes como a nadie y soportes sus travesuras Llegó noviembre y mi corazón se pinta de celeste Los exalumnos llegaron ya a bailar el caporal Llegó noviembre y mi corazón se pinta de celeste Los exalumnos llegaron ya a bailar el caporal Un carolino, un caballero Un carolino, un caballero Nos vamos bailando caporales con cumbia Llegó noviembre y mi corazón se pinta de celeste Los exalumnos llegaron ya a bailar el caporal Llegó noviembre y mi corazón se pinta de celeste Los exalumnos llegaron ya a bailar el caporal Un carolino, un caballero Un carolino, un caballero Nos vamos bailando caporales con cumbia Un carolino, un caballero 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 Un carolino, un caballero